¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea y has conseguido llevarla a la realidad? Seguro que sí. Y si lo has logrado, has trabajado un valor fundamental en el emprendimiento, que es la persistencia. Hola, yo soy Cristina Dolado, coordinadora del programa educativo Efecto 21 de Fundación Créate. Y hoy estaré contigo en estos 21 minutos al día. Esta sesión va a ser la misma estructura que proponemos siempre en 21 minutos al día, que es inspiración, acción y reflexión. Pero bueno, ¿qué es exactamente la persistencia? Es la capacidad de mantenerte firme y constante en los objetivos que te propones, superando siempre las dificultades que vienen. La persistencia tiene mucho que ver con el emprendimiento. Los emprendedores nunca se rinden. Tienen una idea y van a por ella hasta el final. Por eso emprender significa encender el fuego. Podemos decir que la persistencia es la madera y el aire para que se mantenga vivo ese fuego. Entonces, ¿te animas a trabajar la persistencia de una manera creativa y saludable? Hoy te voy a plantear un juego muy sencillo. Vale, para empezar te voy a pedir que veas este vídeo a la vez que vas a hacer el ejercicio. Yo estaré contigo acompañándote en todo el proceso. Busca un espacio de la casa en el que tengas movilidad, que puedas mover los brazos de un lado a otro sin golpear nada. Te animo a que lo hagas acompañado, en familia. Será mucho más divertido. Tu objetivo es encontrar un objeto con las características que te voy a ir diciendo y señalarlo. Si te da tiempo a encontrarlo en el tiempo que te doy, vas a realizar dos burpees. ¡Ojo! Pero si no lo encuentras, vas a hacer cinco burpees. ¿No sabes lo que es un burpee? Bueno, ahora te lo explico. Si lo estáis haciendo varias personas, la primera persona que encuentre el objeto hace dos burpees y el resto hace cinco burpees. Solo una cosa más. Durante todo el juego hay que estar trotando permanentemente. Voy contigo. ¡Empezamos! Muy bien. Empezamos a trotar todos juntos. Y muy atentos porque viene el primer objetivo. Primer objetivo. Tienes que encontrar un objeto con el color azul. Venga, que por ser el primero, te voy a dejar un poquito más de tiempo. Pero no te confíes, que son solo unos segundos. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Nada, ¿quién no ha encontrado el azul? Si a ti también se te ha dado tan mal como a mí, nos tocan cinco burpees. Si en cambio lo has encontrado, son solamente dos. Aprovecho para enseñarte cómo se da. Empezamos en posición de cuclillas, nos estiramos y hacemos una flexión. Volvemos en posición de cuclillas y arriba saltamos todo lo que podamos con los brazos arriba. Encuentra un objeto con el color blanco. ¡Blanco! Tiempo, hay en todas partes. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Seguro que lo has conseguido. Pero si estás compitiendo con alguien, igual se te han adelantado. Si has llegado antes, haces dos burpees. Para el resto, cinco burpees. Tú les esperabas trotado. Vamos, que se lo acabamos de empezar. Venga, seguimos. Tu objetivo es encontrar un objeto del color marrón. En tres, dos, uno... ¡Tiempo! Este era muy fácil, te he dejado muy, muy poco tiempo. Venga, si no lo has conseguido, cinco burpees. Y si lo has conseguido a tiempo, dos burpees. Aprovecho ahora para decirte que si quieres hacer tu propia sesión de 21 al día, tienes toda la información en la descripción del vídeo. Muy bien, has superado el primer reto de los colores. Ahora vamos con las formas. Tienes que encontrar un objeto con forma cuadrada. Si no encuentras ningún objeto a simple vista, siempre puedes recordar algo que tengas y que tengas a forma. ¡Tiempo! Venga, no te escaques. Tienes que hacer los burpees bien. Marcando el movimiento completo. Si lo estás haciendo en compañía, asegúrate de que también lo hacen bien. Vamos con el siguiente. Busca un objeto rectangular. Venga, que esto también es fácil. Terminamos en tres, dos, uno... ¡Tiempo! Ahora voy a acompañar a los que hacen dos burpees. Venga, uno más. Si te cansas de trotar en el mismo sitio o de hacer los burpees en el mismo lugar, siempre puedes moverte por la casa. Eso sí, ten cuidado de no perder el hilo. Y por último, con las formas, tienes que encontrar un objeto circular. En tres, dos, uno... ¡Tiempo! Recuerda que estás trabajando en la persistencia. Llega hasta el final. ¡Venga, ánimo! Para terminar, solo dos objetos más. Busca un objeto rectangular marrón. Si no encuentras ninguno, siempre puedes pensar en otras formas de conseguirlo. En tres, dos, uno... ¡Tiempo! Venga, seguimos. Venga, que son los penúltimos burpees. ¡A por ellos! Atención, vamos con la última figura. Tienes que encontrar un espiral moral. Para encontrarlo esta vez, te voy a dar un poco más de tiempo. Puedes parar el vídeo cuatro minutos y buscar este objeto. Solo te voy a dar una pista. La persistencia es muy buena amiga de la creatividad para no caer en la frustración de no conseguir lo que quieras. Ahora aquí, el retoma después de haber buscado la espiral. Al realizar los retos que te iba proponiendo, ¿cómo te has sentido? ¿Has dejado de trotar en algún momento o has sido persistente y has aguantado todo el vídeo? Cuando te he propuesto este último objetivo de buscar esta espiral morada, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha parecido difícil? Si no lo has encontrado, has tardado mucho o poco en dejar de buscarlo. ¿Has agotado los cuatro minutos que tenías para buscarlo? ¿O incluso has persistido más? ¿O has ido directamente al final a ver el resultado? Siendo persistente y habiendo confiado en tu creatividad, igual has llegado a esta solución. ¿O a otra? En la vida, como en este reto, siempre te vas a encontrar dificultades. Y aunque parezca imposible encontrar respuesta, siempre se pueden encontrar soluciones creativas para estos problemas. Trabaja tu persistencia para lograr todo lo que te propongas. Y recuerda, si no encuentras lo que buscas, siempre puedes crearlo tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!